Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video de este canal Mi nombre es Walter Rosero y esto es Super Tecnodroid Hoy te traigo un nuevo video que como lo viste en el titulo trata sobre como poder agregar este pequeño efecto a nuestras fotos Conocido como modo retrato, blur o desenfoque Como estas viendo en pantalla este pequeño efecto hace que nuestras fotografías se vean como de un estilo profesional Y casi muy increíble, y esto es lo que hoy en día la mayoría de dispositivos móviles tiene Y algunos de ustedes me han pedido que hiciera este video tutorial, ya que no todos los dispositivos móviles tienen esta pequeña opción Y ustedes me han dicho que yo trajera una aplicación que les ayudara a agregar este pequeño efecto super increíble a nuestras fotografías Si quieres saber como obtenerlo y saber como funciona, que esperas? Comencemos con este video Bueno mis amigos, antes de continuar no te olvides de seguirme a través de mis redes sociales Como están apareciendo aquí en pantalla, que igual los links estarán en la descripción de este video Y aquí chicos pues vamos a comenzar con este increíble video Y como lo viste en el titulo trata sobre como poder descargar e instalar una increíble aplicación Que nos permitirá tener lo que sería el enfoque o pues directamente el blur O como algunos lo conocen, el modo retrato dentro de nuestras fotos ¿A qué me refiero con esto? Pues muchas personas han querido tener lo que sería este pequeño efecto de desenfoque o blur Que se nos pone a nosotros a través del fondo cuando nos tomamos una fotografía Ya que nos ayuda a tener un estilo de foto casi profesional Y esto en la actualidad se ha convertido en un auge para muchos Pero no todos los dispositivos móviles cuentan pues con esta característica Pues que es lo que se debe de realizar? Pues vamos a irnos directamente a la Play Store y vamos a escribir directamente lo que sería auto blur Directamente nosotros lo que escribimos auto blur nos aparecerá lo que sería esta pequeña sección Que dice desenfoque de fondo de la foto editor automático En donde tú podrás instalar lo que sería esta pequeña aplicación y en donde tú podrás hacer el uso de ella Bueno en este caso como tú verás yo ya la tengo instalada Y lo que voy a hacer ahora es inicializar lo que sería la aplicación Ok, al momento de que se inicialice la aplicación nos va a pedir lo que sería el permiso De acceso a nuestra fotografía o galería Y lo que le vamos a hacer es darle en permitir Ok, una vez que ustedes lo permitan parecerá la pantalla de la siguiente forma como estamos viendo aquí Lo bueno de esta aplicación es que nos permitirá hacer dos cosas Tomarnos una foto y agregarnos el efecto de blur Y la segunda pues directamente es poder buscar una foto dentro de nuestra galería Y pues a su vez pues poder agregarle ese efecto Pues vamos a ver como funciona Vamos a darle click aquí donde está lo que sería el pequeño botoncito del más Ok, en nuestro menú flotante Y le vamos a dar aquí donde están las fotografías Y nos va a enviar directamente a esta sección en donde vamos a buscar cualquier foto de nuestra galería Ya sea nuestro Google Drive, de nuestro OneDrive De alguna otra aplicación que tengamos instalada en el dispositivo móvil Ok, en este caso yo voy a utilizar esta fotografía de aquí Como verás se va a agregar de manera automática directamente en lo que sería a nuestra sección Y va a empezar a agregar el efecto de blur de manera rápida como estás viendo aquí Aquí podremos ver lo que sería un antes y podemos ver el después Como estás viendo el antes y el después Podremos agregarle más blur si ustedes desean Y se va a ir agregando como estás viendo aquí Ok, ahora yo sé que muchos de ustedes han de decir que quieren que el efecto se vea un poco más realista Claro que se puede ver un poco más realista si te tomas la foto de manera real En este caso si yo le presiono en el menú flotante y selecciono la cámara Selecciono cámara Y al momento de yo ubicarme en la parte frontal como estás viendo aquí Yo ya puedo tomarme lo que sería la fotografía Entonces yo me tomo lo que sería la fotografía Y al momento de tomarme la fotografía yo le doy en aceptar Ok Y se va a agregar directamente a esta sección En donde el blur va a cargar de manera automática Y se va a ir agregando como estás viendo aquí Aquí nos agrega lo que sería el blur Ahora, quiero decirte que este efecto no se agrega al 100% del todo Como estás viendo aquí nos mostró un pequeño error en esta sección que nos enfocó este pedazo Pero en las demás secciones el blur se ve demasiado bien Entonces debes de tomar en cuenta que el blur considera mucho los aspectos de la luz Y de la fotografía como se tome Si tú te tomas lo que sería la fotografía en un lugar muy borroso El blur quizás vaya a detectar que ese no sea un lugar adecuado del recorte de nuestro cuerpo Y lo vaya a desenfocar Por eso que este efecto no es tan probable del 100% Solo un 95% yo le pongo Pero de ahí el efecto se ve muy pero muy genial Si tú quieres guardarlo solo lo presionas en el botón de guardar de arriba Y se guarda directamente Y ya no hay ningún problema También puedes recordar lo que sería la fotografía si tú deseas Y ese mismo guardarlo y poder compartirlo a través de las redes sociales Y bueno pues chicos Esto sería todo por el día de hoy Hemos visto lo que sería el nuevo video De que trata como agregar lo que sería el modo retrato o blur a nuestra fotografía Si te gustó este video no te olvides de agregar un pequeño like Un comentario y una suscripción tuya para más videos como este Yo me despido Mi nombre es Walter Rosero Esto es Super Tecnodroid Y nos estaremos viendo a la próxima